¡Ni siquiera sabe hacer la veña! ¡Venga para acá! ¿Quién es usted? Soy su nuevo asistente. Aparte, esto está asqueroso. Soy decorador, coso, bordo. Bordo estás vos, loco, ¿eh? Pero mirá, faltaría un color más... más chillón, ¿me entendés? Pero esto es de terror. ¡Silencio! ¿Cuál es su nombre? Me habían hablado de tu carácter. ¿Cuál es su nombre? Roberto. ¿Cuál es su nombre? ¿Roberto? ¿Cuál es su nombre? ¡Roberto! ¡Dígalo en tono militar! ¡Roberto! 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 ¡Roberto!